El camina como quiere, y luce como quiere. Molinari llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Por Escultura Max es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. Hay que ver para ver. Maicena Iris le da vida a sus comidas. Maicena Iris, un producto natural con tradición de pureza. Maicena Iris. Disfruta de la compañía de tus amigos, de tu familia, con el mejor marisco, el más fresco, el traído del mar, en Mar Recife. Por eso pon en tus manos los más deliciosos y nutritivos alimentos para que tu Navidad sea tal y como te gusta. La Navidad como te gusta. Convencernos que somos capaces... Así es Ecuador, buenos días. Comenzamos convencidos que nuestra gente es muy capaz y hablando de gente capaz. Le dije que nuestro invitado de hoy era Iván Gray de Mar Recife que nos trae un risotto. Un risotto de marisco. Un risotto de marisco al estilo Mar Recife. Así que no te lo puedes perder. Comencemos Iván. Mira, aquí tenemos arroz arbóreo. Un poco te quería explicar eso, ¿no? Lo vamos explicando poco a poco. Vamos a poner el aceite de oliva y vamos a ponerle la mantequilla. Ah, le pones el aceite de oliva con un poquillo. Sí, con un poquitito de abajo confitado. Que hicimos. Y con una ramita de... De tomillo. De tomillo, ¿no? Tomillo también es tan bueno, tan rico. Muy francés para la preparación, pero que da una personalidad increíble. El aceite se lo pone para que no se queme tan rápido la mantequilla. Comprende usted que nosotros cocinamos con artefactos calientes. La olla está caliente. Ahí está el arroz arbóreo que me ibas a hablar. Sí. El arroz arbóreo era arroz gordito. Sí, gordito y de origen italiano, ¿no? Que tiene... Nos da esa harina, ese... La fécula. La fécula. Por eso hay que moverlo constantemente. La diferencia entre el risotto y la paella es que el risotto se lo mueve constantemente para que el arroz arbóreo vaya sacando de alto contenido harinoso para que la gente lo entienda, que es la fécula, para que quede así espesito como debe de ser. La paella, a diferencia, pues no se la toca, ¿no? Sí, no. La paella se la deja ir. Aquí lo que vamos a hacer es como que sellar un poco este arroz, ¿no? Claro. Es la técnica que se aplica. Sí, se aplica, ¿no? Ahí en mis libros están algunos risottos. Costa, Sierra, Oriente y todo el país donde está Megamax y Supermax se quiere gran aquí. Tenemos los libros de Molinari para ti, Ecuador, para ti, mi gente. Para el placer de recibirte y para el placer de estar contigo. Gracias, país, porque tenemos los libros de Molinari para ti, Ecuador. En Megamax y Supermax se quiere gran aquí. Y Mr. Book, regalo ideal, ideal. Óyeme bien para cualquier día del año, para cualquier ocasión, para el cumpleaños, para la Navidad. Vino, Gino, normalmente esperamos a este sonido, un sonido que como que comienza a freír para agregar el vino. El vino. Ajá. ¿Vino blanco o vino tinto? Vino blanco. Vino blanco, vino blanco. Sí, usualmente, porque no es una regla que no se puede romper. Sí, no. Se cocina el arroz arborio para hacer risotto con el vino blanco. A ver, Iván, y si es con quinoa, ¿cómo se llama? Se llama un risotto de quinoa, ¿no? No, pero dije un día, quinoto. Ah, sí, sí, sí. Quinoto, se llama quinoto. Pero hay que trabajar con muchos fondos, porque absorbe mucho. Mucho, así es, la quinoa. Y el próximo año estamos en el año de la quinoa. Y si quieres celebrar Navidad, ¡hey! Canta, baila, canta, viejico, ponle la alegría, disfrazate, rompe la piñata, desde luego con la italiana. Y haz lo que tú, como te gusta, por la Navidad celebran en familia con alimentos la italiana. Por eso, pon en tus manos los más deliciosos, nutritivos productos para que tu Navidad sea tal cual y como te gusta. Alimentos la italiana en la Navidad como te gusta. ¡La italiana! ¡Qué belleza! Mira, Jenito, aquí ya se... Alimentos la italiana, Ivancito. ¿Qué me estás explicando? Que aquí ya se evaporó el vino, ¿no? Ya. Entonces, comenzamos a agregar el fumé. El fondo. Bueno, aquí hicimos un poco de pescado. Ah, papá, hacerlo con fumé de pescado. Sí, de pescado. El fumé de pescado es el consomé de mariscos, que se lo hace con el fondo. En este caso, que hay camarones y otros productos que has cocinado, pues, con todo ese fondo lo vas haciendo. Toma un cortecito, es un cortecito. Ya venimos mientras Iván sigue preparando este maravilloso risotto. ¡Vuelvo! ¡Mmm! ¡Maisena iris! Una tradición desde 1940. Mami, ¿me puedes preparar esto, por favor? El secreto de la cocina ecuatoriana. ¡Mmm! ¡Maisena iris! ¡Venle vida a su comida! Ponga vida a sus comidas, porque Iris le pone corazón. ¡En la mesa tentadora! ¡Maisena iris! Le da vida a sus comidas. ¡Maisena iris! Un producto natural con tradición de pureza. ¡Iris! Con Scott Turamax es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. ¡Hay que ver para creer! La Navidad es estar con los tuyos, disfrutar las cosas que te gustan y rodearte de amor y paz. La italiana lo entiende, por eso pone en tus manos los más deliciosos y nutritivos alimentos para que tu Navidad sea tal y como te gusta. ¡La italiana! La Navidad como te gusta. Con Scott Turamax es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. ¡Hay que ver para creer! ¡Ruma! 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 Hay que dejar de mover, ¿no? No. Bate que bate. 17 minutos tarden a hacerse un lisoto bien hecho. 17, 18. 18, ¿verdad? Normalmente, bueno, ahorita lo que le hemos dado color es con azafrán, ¿no? Pero si no tenemos azafrán acá, no podemos conseguir. Podemos darle color con un poco de achiote. Claro que no es con azafrán. O buscar, ponte, con la clorofila que bota el perejil o las cosas así, podemos también dar color. Dar pintando. Pintar también. Oye, una cosa muy interesante es que la azafrán es la especie más cara que hay. Es un pistilo que se lo va. Ahí se le va poniendo el fondo, que el fondo se lo mueve para no perderlo, para no... No dejar que vaya flojando, mejor dicho, y tenga esa textura súper importante. Comienza con el pulpo que ya está cocinado. Sí, el pulpo lo vamos nomás a dar una sellada en... Ahí está el azafrán, para los que conozcan, vienen dos presentaciones, la que el polvo que usó Iván, que es mucho más fácil porque no hay que disolverlo, el otro solo hay que disolverlo un poquito. Sí, el pistilo hay que ponerlo en un poco de algo caliente, un poquito de fondo para que salga su color, ¿no? Así es. Bueno, ¿y de ahí qué le ponen? Aquí, ahorita aquí lo que vamos a hacer es tratar de que se termine un poco la cocción. Guillermo va a sellar el pulpo. Ya. Ya, y ya mismo vamos a agregar... ¡Ah! ¡Ah! Hablemos de soluciones. Claro que sí. Nueva Lini Scott, tu mejor aliada para el hogar. Mira tú qué maravilla. Para el cuidado de tu hogar, incluye productos con calidad y exorbencia como Scott Duramax, Scott Limpia Max, Scott Limpia Max Piso, Scott Multiuso. Ponga a prueba la resistencia y viene de la nueva Lini Scott para el cuidado del hogar y hazla tu mejor aliada. Scott, es la mejor aliada en el cuidado de tu hogar. Ahí está Cualichán, qué bien que limpia mi casa, caray. Debería tener una vez a la semana. Porque Cualichán usa, claro, usa el centro de soluciones de la nueva Lini Scott, tu mejor aliada. Y él lo sabe y lo conoce como usted y todo el mundo, todas las amas de casa, todas las personas que tenemos que limpiar nuestra casa, sabemos que es el mejor aliado para el hogar. Si ve esta harinita que va agotando el... Y va espesando. Sí, mira. Entonces va espesando, va ayudándonos un poco. Y así va a quedar al final cremoso, rico y... Eso es lo que discutíamos ahorita, que te preguntaba, era de que normalmente el clásico es la mantequilla y el parmesano es el que le da la cremosidad, ¿verdad? Normalmente he escuchado a gente que también ya lo cambia y le pone un poco de cremeleche, o sea así. En los últimos, cuando el risotto se puso de moda, se le pone cremeleche. Hay unos que quedan muy bien, o sea, a mí me parece que este te quedaría muy bien sin cremeleche. Claro. Entonces, esa es la verdadera textura a seguir y a suponer. Nos vamos a un corte, vaya a poner el chico de los mariscos porque se nos está viniendo el tiempo encima. Y vamos a un cortecito y ya volvemos contigo. Con Scott Turamax es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. Hay que ver para creer. Hoy en Pablo Escobar. Yo sé que escogí a la persona indicada para hacer este trabajo. Doctor. Me agarraron de chivo expiatorio. Absolutamente todo lo que está pasando en este país resolvieron que es culpa mía. Pablo Escobar. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Acércate a su historia para alejarte de su camino. La Navidad es estar con los tuyos, disfrutar las cosas que te gustan y rodearte de amor y paz. La italiana lo entiende. Por eso ponen en tus manos los más deliciosos y nutritivos alimentos para que tu Navidad sea tal y como te gusta. La italiana. La Navidad como te gusta. Con Scott Turamax es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. Hay que ver para creer. Estás viendo Molinari. A continuación, Dr. Oz. Este domingo a las 10 de la noche. Nos renovamos. Mírame, te pido por favor. Quiero ver en tus ojos la luz que da. Que da calor a mis días. Qué bonita música. Están poniendo los mariscos. Yo quiero decirles algo y la verdad. Mi hermana es una gran comodora de risotto. Y ella dice que el mejor risotto, y se lo he dicho a Iván, es cuando ella va a amar el cifre. Sí, súper difícil, ¿ah? A mi hermana sí. Tengo que hacérselo. Ella es un poquito más espaldoso. No somos fastidiosos. No, no, no. ¿Nos gusta o no nos gusta la comida, simplemente? A Marrecife, vaya a Marrecife. ¿Dónde queda? Me están preguntando, no puede ser, que usted no sepa, don Miltiño y don Ricardo Trujillo también están, siempre van a Marrecife. Ahí, al frente de las cámaras, ahí queda Marrecife. Y aunque, como digo, la especialidad es la comida de mar, la comida tradicional, porque encuentras platos tradicionales riquísimos, ¿no? Como la cazuela, el sango. Otro día decía, hay gente que no coja el sango de choclo, decía, vaya a Marrecife y sabes que es el restaurante que tú quedas súper bien, porque siempre la comida guarda, es muy consecuente y guarda una calidad estándar, que es lo que hay que felicitarlo, Iván, que siempre que vas, por ejemplo, la salsa de aguacate, la salsa de cangrejo a Marrecife, frente de las cámaras, ¿por qué las cámaras ahí están Marrecife? Sí, normalmente los chicos, bueno, un poquito más. ¿Ya le pusiste el cangrejo? No, ahorita le vamos a agregar el cangrejo y le vamos a dar un poquito de color, pero... Vamos a ponerle rapidito, Iván, porque se nos viene... Aquí tienes unos pimientos. Sí, unos pimientos, le vamos a dar color con eso. ¡Ay, qué rico! No es usual, ¿eh? No, pero le vamos a dar un poquito de color. También le gusta, yo creo que hay que intentar todo lo que aporta sabor a un plato y calidad. Sí, pimientos un poquito dulces y todo eso, ¿no? Me encanta, a mí el pimiento me encanta y el uso de los tres pimientos es porque da mucha distosidad. Yo ahora que es Navidad, muchos platos con pimientos porque da mucha distosidad a los platos. Definitivamente es una de las cosas que yo siempre admiro y me encanta es el color. Falta un poquito. El color que queden los platos porque la comida entra por los ojos. Claro. Luego, eso te da una impresión muy diferente de las cosas buenas y ricas y sabrosas como deben de ser, ¿no? Sí. Siempre me decían los maestros, ¿no? Que hay que guardar un poco lo clásico, ¿no? Lo de los que enseñaban a la mamá y cosas así, ¿no? Cosas tradicionales. ¿Y quién fue el primer maestro suyo? Usted con mi mamá. Usted con mi mamá. Así es. Mi mamá fue una buena, una excelente cocinera, ¿no? Mi mamá, para mí, una de las mejores. Y un gran ejemplo de algo que tiene la mamá Iván, que desde muy niño le enseñó a trabajar. Sí, ¿sabes qué? Y eso es muy importante. ¿Sabes qué? Es un valor muy importante en la vida, ¿no? Muy grande, claro. Aprender a, no solamente que te den las cosas cómodas, sino a ganarse. Claro, Iván. Así es. Vaya sirviendo a mí. Ya, ya, mire, vamos a sacarlo. Vamos a terminarlo con mantequilla. Ya, pero ya vamos sirviendo porque no.